Se me hace un nudo en la garganta cada vez que empiezo a oír las historias de ustedes y por eso les agradezco enormemente una vez más que estén aquí y que seguramente están hablando por muchas mujeres que están en estos momentos siendo explotadas sexualmente en Colombia. María Mercedes Morrillo, mil gracias por venir. Verena Suárez, mil gracias por estar aquí en la cabina y en los micrófonos de Blu Radio y lo mismo, Marilu Senao, a las tres. Yo te pregunto algo. Claro que sí. Antes de irnos quisiera dejarlos con una reflexión, no sé si tengamos tiempo. Claro que sí, la escucho. Bueno, de mi libro La Guerra Me Hizo Puta, les voy a leer un texto para que las personas se empaticen y sientan o vivan que siente una puta. Te han usado como letrina más de 20 hombres en una noche. Tu cabajina ya no han sido recipientes de cuánto tipo quisiese pagar o violentar. Te han dicho mal polvo ni pa' puta servís por no hacer venir en media hora un crío. Has regateado tu cuerpo como pollo, tocino, carne en un enfriador. Te has expuesto a la burla, el señalamiento, la discriminación y la violencia por estar en una esquina. Has llorado teniendo un hombre asqueroso encima que te lame las orejas y las lágrimas. Has estado toda una noche en tacones puntilla con frío, sin un peso, con el estómago vacío y llena de cansancio. Has sentido que hasta las demás personas no valen nada porque en la noche cobraste por tu cuerpo. Has ido contigo para limpiar sus malas energías después de asesinar a alguien. Te han robado después de cogerte. Te han violado uno o varios hombres y es normal que eso pase porque a las mujeres malas y de vida alegre están para complacerte y con ellas se puede hacer lo que quieran. Le has ocultado a tu familia, vecinos y a la iglesia, a tu profesión porque la vergüenza te invade y no quieres que tus hijos tomen ese camino. Te han roto el corazón, te han llenado de ilusión. ¿Acaso saben si las putas nos enamoramos? Te han echado a la suerte entre varios y tú has sido el premio mientras se rifa y se celebra con una ronda de copas. A la mayoría de mujeres nos han llamado putas por libres, por locas, pero no todas realmente lo han sido. Ahora si entiendes que Vivi siente una puta, pues deja de llamarnos putas, sin considerar lo que hemos vivido y lo que duelen esas cuatro letras. Muchas gracias. Blue, la alternativa.